Hola, muy buenos días amigos, aquí nos encontramos con Cristian Ahí estamos, miren, viviendo unas animalitas y un animalito muy bonito Ahí sí que, pura genética, de buena clase Este, aquí así pues, para empezar vamos a empezar con la mi Rolando Es una vacita muy bonita, buena, con el chito también Y aquí está el papá de todo Este, es un todo guir de registro, verdad Todos son mexicanos Pero no levanta la cara Ya están mansitos Aquí está una sardonero, también con su registro, verdad, muy bonita Que ya va para arriba usted Esta es pura novia Pura novia, primer parte Y también están estas churradas, miren Esta animalita está cargada de este culo De este Ajá Nosotros venimos por estas que están cargadas Que ya van próximas a partir Por esta que está aquí Ajá, una, son dos Pero esta, ¿verdad? Pero esta sería la primera Y esta sería la primera Y esta sería la primera La vamos a ver de adelante y de atrás Para que le vean en este estaje Es la cuarenta y nueve, verdad Y ya es de, de registro Y, y, digamos, ya está cargada, verdad Ajá Entonces también tiene una hoja en oscura Es muy bonita también, verdad Y aquí está esta otra novia Y también de registro Muy bonita Esta en sí no está cargada Porque usted no va a jugar Para que le vamos a transmitiendo ¿Verdad? Ajá Y esta otra también, esta sí ya está cargada Porque el toro anda con ellas, verdad Ustedes Entonces es la 72 Es muy bonita Bonita novia Y está bien chula para ustedes No se puede pedir más Vienen a San Romero Ahí están Ahí preparan las dos razas buenas, verdad No se llevan Ajá Esta de San Romero, pues Ella, ya está también Ya, esa sí ya va para ir Y, muchos dirán Esta enorme vaca, verdad Tiene un poco de ir, compramos Ella va para el segundo Para el tercer parto Da 12 litros ¿Y eso también está disponible o no? Sí Está, está disponible Esta es lo que miraba nosotros Que se mira como que tuviera un golpe en la camilla Para que después no nos vaya a decir nada Si se la logramos llevar o algo Pero ella camina normal Y es muy buena Se llama Amarilla La amarilloda le dicen Porque es bien grande Y da lechita A morir Porque 12 litros De un solo ordeño También no van a creer que le van a dar el segundo ordeño Y entonces, pues Aquí está la La muesita, vamos Ahí está Esa dice que no le gusta que le pongan muchos videos Por eso que se esconde No le deja comer Tranquila a usted No ¿Verdad? Entonces ahí tenemos esas animalitas Y también tenemos esta otra Que es Gil Brahman ¿Verdad? Eh... Muchos pueden decir que es Gil Pero... Él dice que... Nos dijo la raza ¿Verdad? Este... Esta, ¿Verdad? En un tonel de... 17... 16 litros Esta próxima a parir Esta a... Pocos días de... De parir Es una enorme vaca Igual que la... Marillona ¿Verdad? Este... Eh... En sí, pues Ahí está también ¿Verdad? Miren cómo se ve Dicen que ya había pariritas Se ve Enorme ¿Y esta cuántos litros da? Esta Ajá Es la que da 16 a 17 litros Y le toca el... Tercer parto Pero les voy a decir algo La animalita es así De 3 a 4 partos Todavía terminan de dar todo su... Su potencial de leche ¿Verdad? También está esta otra De... Esa cacho abajo Esa tiene ahí Esa está dando 14 14 litros Siempre y cuando ¿Verdad? De comida Porque si no lo que dan Es lástima La verdad que sí Porque se viene para abajo Entonces... Son Gir Brahman Dice él ¿Verdad? Eh... Muy bonitas las vaquitas estas Son 3 vacas las que tiene él Eh... Esta haría la de atrás Y esta Eh... Como esta da 14 A cada 16 Serían 30 litros Ahí más 12 42 litros En solo 3 vacas ¿Verdad? 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 La 14 La 14 Y... Muy galana Pero esa sí está... Que no la... No la... No la venden ¿Verdad? Pero... Para que tengan una idea Cuántos litros da Es como hay una... Una vez que anda ahí... Señora algo como ama Da 20 litros De primer par A la... Y... Y en sí... Ahorita le toca el segundo La... La están secando Porque ya poquitos días le queda Va a quedar... Ajá... Tercer parto... De tres... De tres partos... Pero si están... Bueno... Esta... Dos meses y el resto tiene el parido... Pero los de aquí de una vez les quitan el chivo... Ah... Ahí está el chivo pero se les dan pachan y concentrado... Ya... Y te ponen bien gorditos Entonces ya... Ya solo se dedican a darle... Sí pues... ¿Verdad? Entonces nos vamos a ir a meter allá para ver el... Cojama... Las animalitas ¿Verdad? Vamos a dar la vuelta... Vamos a cortar allí... Ah... Muy bien... Este... Miren... Este es el chivo de la... Vaca Abraham con el... Con el... Con el... Chulada ¿Verdad? Siempre cuando no lo dejan... No lo dejan caer porque... ¿Verdad? Solo que dicen que ahorita estamos muy temprano... Como levantarse... Jeje... Jeje... ¿Qué? Jeje... A que quieto hombre... Ahora está el chiquito... Miren... Chiclada ¿Verdad? Ahí está con su jidita y todo... Es... Es machito ¿Verdad? Y... Pues él le mete a la barriombra... Más adelante ¿Verdad? Esa es la idea... Es que no se levanta... Y si se levanta... Ahí está ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Está calladito... Desde pequeñito viene... Y el tallado ¿Verdad? Está bien gordito o sea... Ajá... Se le da lechita... Sus pacha y... Concentrada... Miren este otro... Este otro... Tan... Tan tierno de edad... Y a la vez está muy bonito... Este... El tallado de la que da 14... Oh... Ah... El tallado... Si pues... Pero si es de lana... Pues... Se mira algo... Enojado... Ajá... Casi la toz va a 14 ¿Verdad? Porque esto también... Catorce ¿Verdad? Catorce ¿Verdad? Ajá... Ahí está ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? Y mira que bien se deja tocar... Miren bien mancito... Sí... Hasta levanta la porra... Ay... Ay... Tan malo... Miren si a Cristian... Lo que anda haciendo pues... A Rosy dice que los quiere tocar ¿Verdad? Allá va... Porque a mí me botan... Ese lo está tocando usted... Ay... Esto es donde pasan las... La lambe... Se siente eso... Y ahí... Ahí ustedes sabrán... Que era lo que le estaba lambiendo... La mano... Mira usted que le busca a Chiu... Miren... Está chulo... Ya vio... Usted es casi... Con niña... Entonces ahí están... Muy mancitos... Miren aquel... El... El chivito aquel... Ese ya se vendió... Porque... Eh... Desde que casi nació... Lo... Lo compraron... Y entonces sólo están de... Tenía unas chivitas... Ahí... Ah... Bueno... Entonces miren... Este... Ajá... ¿Cómo se llama este? A ese no le tenemos nombre... No le tienen nombre... Porque el dueño no le quiso poner nombre... ¿Y estos? A ninguno... Más que todos a ninguno... Pero mire... ¿Algún ex novio que tuvo usted? ¿Le podemos poner? No... 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 Porque todos son machos... No sea malo... Este porque es el más grande... ¿Dónde le podemos poner? Ah... Mejor... Síganlos mostrando ahí... Miren... Cómo están... Todos muy tranquilos... Miren... Allá anda la vaquita... La que está... De primer parto va... Ah... Ahí está miren... Ajá... Así es... Están... Están muy bonitos los animales... Ustedes... Y los queden bien cuidados... La otra es... Eh... No cogen... Comida que no pueda darle uno... Entonces... Este maicillo... Verde... Va... Enfilado siempre... Con... Maicillo seco... Aquí... Aquí... Aquí lo pueden ver... Vean... Este es el maicillo seco... ¿Verdad ustedes? Ajá... Y... Ahí... Solo eso... Y... Concentrado... Que sería... Ah... miren... Que ese ganado está acostumbrado... Solo a concentrado... Son mentiras... Ajá... Eh... Solo para cuando ordeñan... Tal vez si se les da su poquito... Va... Porque allá se tienen que entretener... Ajá... Y las ordeñan a mano... Las vacas grandes... Más que todo... Son las que se ordeñan a mano... No... Eh... Las ordeñan... Oh... Y las otras son una máquina... Ajá... Bueno... O sea que ordeñan de dos formas... Un ordeño... No las tienen de dos ordeños... Esa es una gran ventaja... Porque... Del principio... Allá las acostumbraron a un solo ordeño... Ajá... Cambio... Hay muchas que... Dicen... Ah no... Que mira... Son dos ordeños... Da quince litros... Da... Ocho en la mañana... Y siete en la tarde... O si no da diez en la mañana... Y cinco en la tarde... Entonces... Ahí es como que uno pierde tiempo... Sí... Mejor un solo... Estar en la mañana... Tarde de mañana... Entonces es un gran encierro... ¿Verdad? Cambio ahí... No... Ahí estaría... Así es... Bueno amigos... Así es como el día de hoy... Nos venimos a ver estas... Vaquitas... Así que nos miramos en un próximo video... Adiós... Adiós...